¡Hola chicos! Yo soy Marilin y les voy a enseñar a decorar su celular con unos stickers que diseñé para ustedes, así que sin más, ¡comencemos! Lo primero que necesitaremos para hacer este DIY será papel de sticker, que como pueden ver por la parte de adelante son completamente lisos y por la parte de atrás la mayoría de estos papeles trae la marca a la que pertenecen. El lugar por donde nosotros vamos a imprimir será por la parte blanca, la que esté completamente lisa y si no tienes papel de sticker también lo puedes imprimir en papel normal. Lo siguiente que usaremos serán las plantillas y el link de descarga de cada una de estas plantillas lo dejaré en la cajita de información. El tamaño para imprimir dependerá de ustedes, de acuerdo a las medidas de su celular o su case. Y para completar esto usaremos nuestro celular y nuestro case o protector para celular transparente. Como les decía, cada plantilla tiene detalles de cada integrante. La fecha de cumpleaños, su nombre, sticker de BT21, unos corazoncitos, su nombre en coreano y su apodo, en este caso, Little Prince. Esta es la plantilla de Suga, la plantilla de Taehyung, Jin, J-Hope, Namjoon y finalmente Jungkook. Ahora sí, una vez impresas nuestras plantillas, vamos a recortar nuestros stickers. Como pueden ver, yo he recortado las plantillas de todos los integrantes, pero en su caso solamente necesitan escoger de su integrante favorito. Una vez escogido el integrante que quieren, vamos a ordenar los stickers. Acomodamos en la forma en que queramos y que se vea mucho mejor en nuestro celular. Una vez definido el orden, ahora sí procedemos a pegar los stickers. Como les repito, pueden hacerlo en papel sticker, como también pueden imprimirlo en papel normal, no hay ningún problema. Pero en esta ocasión, esta plantilla sí lo hice en papel sticker. Y al final, así me quedó el orden, ahora traeré mi case transparente y lo colocaré. Y así fue como quedó, díganme si no se ve genial. En el caso de Jungkook y del resto de integrantes, imprimí los stickers en papel normal. Como pueden ver, no se sale porque está bajo presión por el case. Jimin, colocamos el case. J-Hope. Jin. En serio, me gusta muchísimo como quedó el de Jin. Yoongi. Namjoon. Y bueno chicos, este ha sido todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de comentar, darle like al video. Y sobre todo, suscribirse. Bye Linis. Chau. Chau! 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 Chau!